¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Hoy os traigo aquí en la parte de noticias las notas de actualización y corrección de errores. Aquí podemos ver el mantenimiento que ha habido en el día de ayer, el 4 de junio, que cuando grabé el vídeo de ayer no me di cuenta de que ya había sido el mantenimiento. Se ha corregido un problema para garantizar que las reacciones de preinscripción se entreguen a los jugadores que ya jugaban antes del lanzamiento global. Se ha corregido un problema por el que los grupos de la piñata parecían vacíos en mitad del evento. Esto es lo que pasaba, que a mí me pasó, por ejemplo, y creo que lo subí a Twitter, es que cuando uno de los componentes del equipo de las piñatas conseguía llenar su piñata, te desaparecían todos los amigos que tenías ahí en la piñata. Entonces, de repente, si tenías 300 más los que tenían tus amigos, te quedabas solo con los 300 que habías conseguido tú. Te quedabas a cero y tenías que volver a hacer las peticiones. Menos mal que corrigieron eso, porque yo que estaba acumulando las piñatas para tratar de grabar el vídeo, al final, cuando volvió, dije, no vaya a ser que vuelva a pasar, lo abrí. Aparte de que no conseguí los 1500 palos para abrir la piñata. Se ha mejorado la posibilidad de remontada de las unidades mega, haciéndolas más probables con un squad pequeños. Esto cuando... Creo que es cuando da, sobre todo, la falta de un minuto, ¿vale? Es más probable de que te salte una unidad mega. De tal manera que si te han perseguido, te han dejado tocado y al final sobrevives, te salte una unidad mega para que puedas remontar. Para que puedas pasar de ser el último a poder, yo que sé, terminar quinto, tercero y así no perder tu racha. Eso está bastante bien. A mí me ha pasado y, de hecho, en uno de los vídeos que he grabado últimamente me ha pasado. Yo, de hecho, diría que ayer que me salió una gallina, pero bueno, una gallina dragón. Se ha implementado correcciones para evitar problemas de la falta de sincronización durante las partidas. Entonces, esto exactamente no sé a qué se refiere. Falta de sincronización durante las partidas, la verdad, no sé a qué se refiere. No tengo ni idea. Y mejoras en el servidor. Bueno, pues lo típico. Que ha entrado mucho jugador y necesitan servidores más grandes. Ya está. Intentaré traeros las novedades de esto. Igual que, por ejemplo, de Snake Peaks o mejoras que haya. O sea, temporada por temporada, que a lo mejor lo vea en el canal de Guiza o en el canal de Rodri o algo así. Tratar de traeroslo con una reacción. Ya que yo no tengo acceso ni a contenido previo, ni de verlo pervil, ni nada. Me tengo que apoyar en esto. Vale. Pues vamos a terminar el vídeo jugando un par de partiditas intentando conseguir el matón o alguna de las seis cartas que me faltan por conseguir. Ya sea el tanque, Penny, la chica tanque me refiero. Vale. Vamos a empezar con Mavis. Hechizos a Gogó. Vale. Siempre empiezo con esto oculto, por si acaso son monedas, para enseguida conseguir algo con el que puedo proteger a mi querida Mavis o a mi querido Greg. Vale. Vale. Vamos a coger el matón. Vamos a farmear un poco más rápido, ya que no salen rapidísimamente... Uf, venga. Ya se han cargado uno. No salen las zanahorias enseguida. Pues un poco por eso. Mira, la batería del poder. Y creo que me iré a buscar... Mira, ya han salido aquí zanahorias. Tengo aquí el cargador. Mientras Mavis hace su trabajo. Vale. Vamos a coger otro colt. Y he visto aquí los guardias a la derecha. Prefiero el rayo. Perfecto. Y vamos a abrir. Esto. Vamos a coger... Otro. A mi que me dejen de líos. Vamos a farmear. Que ya me salen aquí mis zanahorias. A ver si no me viene nadie. Acaban de matar a uno delante mía. Vamos a fusionar a... A Colt. Y me gustaría... Aquí. Me gustaría coger esas zanahorias de ahí. Pero estoy viendo que hay... Aquí un personajillo. Uh... Uno con dieciséis. Nada más ahí. Le van a matar. Estaba tratando de escapar ese chico yo creo. Mira. ¿Veis? Selly. No es que necesite remontar porque voy quinto. Así que voy de los peores de... De esto. ¿Y qué minuto? Un poco antes de lo que os decía. Yo pensé que era solo en el minuto uno. Pero bueno. Vamos a coger aquí este. Ya solo quedamos cinco. Hay uno que se... Está hinchando a matar. O hay mucho enfrentamiento porque... La verdad me sorprende. Esto. Vamos a por este. Y... Vamos a coger para tener turbos. Vale. Ponemos este. Se abre esto. La... A mí la rabia que me da... De lo de las megas... Es que si no la quieres... Te toca gastar... El turno. No debería ser algo... De... Gastar un... ¿Cómo se dice esto? Ahí me han dado... Mierda. No debería ser un... Gastar un consumible. Una Mavis. Porque no... Había otro... Que tuviese. Vamos a curarnos. Ahí nos hemos cargado a uno. Bueno, nos hemos cargado a uno. Le hemos dado a uno bien. Vale. Oye. Segundo. Al final, gracias a tener la serie mágica... Lo que veíamos en el mantenimiento. Sí que es cierto. Y vamos a abrir esto. Ya me podía salir el personaje. Me faltan seis. Y tengo que... Tengo que aún... Conseguir la super. Tanto del matón. Vale. Que me quedan... Veintiséis por conseguir. Como del rey royal. Que me quedan muchísimos. Y del rey bárbaro. Que me quedan también veintiséis. Coincidencia. Y estos seis personajes... Que vale. Hay tres. Que son... No hay ninguno común. Hay dos especiales. Y... No. Tres especiales y tres épicos. La verdad es que... Supercell podrías estirarte un poquito y darme uno, ¿no? Venga. Me gustaría conseguir un personajito. A ver, a ver, a ver. Valle de los jugones. Y super mina de gemaz. Vamos con... Bodo Primeras. Que mata a estos de un flechazo. Conseguimos rápido... Tres moneditas. Vamos a coger estas monedas de aquí. Ocultas. ¿Dónde está? Aquí el cofre. Eh... Pues voy a coger bárbaro. Bárbaro, la verdad, es una... Unidad que me termina de gustar. Golpea bastante rápido. Aquí vamos. Eh... No hay nada aquí de... Farmeo. Como tal. Cogemos esta furia. Que no la ha cogido ese de ahí. Así que llevo un hechizo. No sé si irá por él. Vamos a coger esto de aquí. Eh... Vamos a fusionar. Ah, mira. Tengo una misión de fusionar. Así que me viene de locos. Conseguimos aquí el Rey Royal. Ah, que tenía una misión antes de... No la he... Cogido, ¿no? Eh... Gallinita por los turbos. A ver, que no sale de aquí. Nice move. Vale, perfecto. Cogemos esto. Y... Ya queda uno menos. Nos viene de locos. Y vamos a coger otras gallinitas por los turbos. Igual que antes. Vamos a por este... De aquí. Seguimos mejorando nuestra squad. Y vamos a coger Pam. ¿Qué más hay por aquí? Quiero farmear. Hay aquí un dragón. Vale, me van a quitar al Rey Royal. Tampoco me interesa. Vale. Hay que saber cuándo... Sí, cuándo no. Le hemos tocado un poquito. Vamos a coger a Shelly. Dynamite... De primeras no es muy buena. Pero si te paras a pensar. Cuando se acumulan muchas tropas como lanza y le hace daño en área. Aunque no sea muy utilizado. Cuando hay así que te vienen... Con una tropa... Tropas bastante juntas y bastante grande. Una squad. No es mala. Porque... Le han mejorado un poquito ahí el daño. Vamos a coger para fusionar. Nos ponemos con esto cuartos. Conseguimos aquí las super gemas estas. Coleccionista de gemas. Nos ponemos con 124. Y terceros. Conseguimos el objetivo ahí de las 500 gemas. Y ya se nos terminan los turbos. Así que... Tampoco hay que arriesgar mucho. Mientras nos dejan. Seguimos aquí. Vale. Ya tenemos aquí para conseguir más. Vamos a coger... A... La reina arquera. Que así golpeamos más rápido... Los de daño a distancia. Esto por aquí. Segundos. Primeros. Primeritos. Primeritos. Me han dejado toda la... La mina grande. Para mí solito. Y 219. Bastante bien. Abrimos. Cofrecito. Nada. Si es común. Ya sé que no hay nada nuevo. Por eso lo he pasado rápido. Vale. Misioncita conseguida. Reunir 500 gemas. Y me queda... Cajas azules. Que esto es fácil. Abrir 4 cofres. Medianamente fácil. Y fusiones. Facilísimo. Acabar top 3. Pues mira. Eso que nos llevamos. Pase de gemas. 3 llavecitas más. Y vamos a por la última partidita. Aparición real. Vamos a intentar hacerlo bien. Siguiendo los fantasmas reales. Cuando ya... Lo suyo aquí... Vamos con Shely. Y... Necesito cajas azules, ¿no? Pues vamos a por cajas azules. Mira, ya podemos conseguir aquí... Esto que me persiga. Monta puerco para escapar. Vamos a intentar irnos al centro. Dame esto pesado. Mira. Conseguimos aquí... Estas moneditas. Ya consigo... Personaje. Vamos a coger... El primo. Y ya conseguimos el objetivo ahí... De las cajas azules. Con esta de aquí. Así que mira. Un objetivo... Finiquitado. Uf, aquí me he encerrado yo solo. De mala manera. Vamos a por este fantasma. Baby Dragon. Nos lo cargamos. El primo. Lo fusionamos. Y nos llevamos esto. Así abrimos otro cofrecito más. Vamos con el matón. Es importante aquí el daño a distancia. Porque es interesante... A la hora de cuando te vienen muchos... Eh, este de aquí lo he visto. Te he visto, amigo. Te he visto, furiosa. Vale. Matón. Con los fantasmas reales... Tú los vas persiguiendo... Y van dañando desde lejos. Entonces es interesante. A ver... Este si me da rápido... El golem. Nos cargamos a este fantasma real. Vale. Me mató a uno ahí. Mal rollito, señor White. Vale. Nos dan premios. Y nos llevamos todos estos fantasmas reales del Toti, del Trip, de todos los posibles. Que nos dan aquí bastantes... Eh. Duende. Pues duende. No es lo que más mola. Uf. Al límite de que nos golpea así. Debería seguir a mis fantasmas reales. La verdad... No, sal de aquí. Sal de aquí. Vamos. Me estoy quedando sin fantasmas reales. Y me van a venir todos del tirón. Hay uno aquí de 77. Nasco. Trasco. Uf. Estoy bastante tocado, eh. Estoy bastante tocado. Tengo que escapar. Quinto de 7. No mola. ¿Ves? Para esto, Dynamite fusionado... Es muy bueno. Necesito curación. Necesito curación. Royal King. Que se pelen aquí. Va y quinto. Toti. Si le quitamos... Tengo que meterme... A saco para coger esas gemas que me van a soltar. Y quinto. Al final lo he hecho bastante mal. Mira que os decía. Tengo que seguir a los fantasmas reales. No lo he hecho. Me... Me he puesto a perseguir. Que si golems y tal. Y muy mal hecho por mi parte. Tenía que ir acumulando más fantasmas. Así que... Especial. No sale la estrellita alrededor. Así que... Nanai de la china. Ah, y el mago también. Tengo que subirlo. Que no lo habéis visto antes. Vale. Pues nada, chavales. Voy a seguir con las transmisiones en otro videíto. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.